Hola Géminis, hoy es martes 22 de diciembre de 2020 y presta atención todos aquellos que os hacéis la ducha de azúcar porque después quiero contarte un detalle muy importante que tienes que tener en cuenta este mes en concreto, ¿ok? Luego te cuento. Hay quienes demandan atención constante de tu parte y esa sensación y situación te causa desconcierto e incluso algún grado de ansiedad o preocupación. Tú eres un signo equilibrado que ama la armonía y valora la tranquilidad por sobre todas las cosas y cuando te encuentras con personas alborotadoras, maleducadas o groseras, pues no lo puedes soportar, obviamente es algo superior a ti. Sin embargo, sin claudicar, también debes revisar si estás siendo demasiado estricto o estricta con tus exigencias o piensas que todos ven la vida como tú la ves, lo cual es un craso error. Este martes, con la energía astral más presente y además con la disposición lunar, proponte a comenzar una etapa en la que te conduzca hacia esa meta y sigue en esa dirección. Lo que se está avecinando te va a encantar, te va a maravillar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el área de la salud está súper favorecida en el caso de los geminianos que hayáis tenido recientemente algún tipo de problema en la piel o si habéis tenido que someteros a algún tipo de cirugía o habéis padecido de alguna quemadura o accidente. Cualquier tipo de variante, cualquier tipo de situación. Lo positivo de esto es que si no has padecido nada de esto, significa que estás protegido o protegida ante esas zonas. Por lo tanto, genial porque abarca casi todo el cuerpo. Para el tema del trabajo, cuando te enfrentas en una tarea laboral nueva, distinta o con alguna responsabilidad, no tienes por qué cambiar de trabajo para sentir que tienes responsabilidades distintas, debes aplicar tu experiencia y tu creatividad y comprobarás lo bien que la llevas a cabo porque tienes un ingenio maravilloso. Pronto te llegarán noticias de una gestión que parecía que no podías resolver, pero que en estos momentos empieza a girar hacia ti de una forma positiva y súper concreta. Para el tema económico-financiero, la influencia astral más presente entre la lunar, la marciana y la jupiteriana te confiere ese toque de originalidad e inventiva que tanto necesitas para conseguir que aumenten tus ingresos de una forma consecuente y también coherente. No tendrás problemas serios en tu economía a partir de este ciclo porque además vas a sentirte como que independientemente de la cifra que puedas tener en el banco, vas a sentir que estás haciendo las cosas bien, que tienes una disposición a hacer las cosas económicamente hablando bien, mejor. Así que en ese punto te vas a sentir pues muy realizado, no por el dinero en sí porque el dinero no es el que da la felicidad, pero sí que es un parche positivo para llevar a cabo muchas de las cosas. Y en cuanto al tema del amor, escucha la voz de tu corazón en todo momento y no te dejes manipular emocionalmente por quienes puedan venir ante ti para crearte sentimientos de culpa o de angustia o de sentimientos extraños que no tienen nada que ver. Cuidado porque se auguran encuentros de alto contenido sentimental, en este caso con tu pareja, y si estáis separados o alejados uno del otro, la verdad es que muy pronto, tal vez por estas fiestas, podáis sentir la conexión mutua en común, lo cual será muy positivo para ambos. Si estás soltero o soltera, la verdad es que tu disposición a muchas cosas tiene un gran momento de logros. Esto significa que si estás conociendo a alguien, pues vas a poner, como se suele decir aquí, toda la carne en el asador, toda la disposición posible para que esa historia funcione. Vamos, que no va a quedar por ti de no haberlo intentado, de no haber intentado hacer que las cosas sean mejores y mejores. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tu energía está en un punto moderado. Esto no está mal porque en tu caso te aporta mucha coherencia psicológica, te aporta que puedas hablar, comentar, decidir cosas a través de la moderación, sin precipitaciones. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu forma equilibrada de ver la vida, la forma armoniosa y valga la redundancia equilibrada de hacer los temas que son verdaderamente vitales para ti, los que te aportan verdadero valor a las cosas. Y también ten cuidado con desatender a quienes amas por estar ocupándote, ya no te digo de extraños, sino de terceras personas. Sabes que a veces solemos cometer el error de, como estamos conociendo a alguien nuevo, pues le prestamos toda la atención porque nos fascina su historia o nos fascina su vida o pues simplemente porque queremos hablar más con esa persona y dejamos un poco de lado a los que ya conocemos, amigos o familia o por claro, como ya están ahí, pues para que pues ten cuidado hoy si algún amigo o amiga o algún familiar te está requiriendo para alguna situación. También ten cuidado con empezar demasiadas cosas al mismo tiempo y no terminar ninguna de ellas porque eso sería un desastre, obviamente, y además ese punto a ti te pone muy nervioso o nerviosa el no acabar las cosas. Para el tema de los estudiantes, hoy ciertamente tienes un día muy bueno para tareas de memorización, para tareas de, sobre todo, que tienen que ver con el cálculo, con la preparación para exámenes y cosas por el estilo. Te vas a sentir muy bien con lo que estés llevando a cabo, por lo tanto, será perfecto y maravilloso para ti. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, estable, cariñoso y con una actitud muy fuerte, con una actitud que verdaderamente compartís muchas cosas. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día en el que juntos os encargáis, os entendéis de hacer grandes cosas a través de la coherencia, a través de la certeza personal. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy creativo, muy dinámico, feliz, estable y certero, muy certero. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora voy a hacerte la aclaración sobre la ducha de azúcar, porque hay muchas personas que me habéis estado preguntando si se hacía el lunes y yo en comentarios os he estado diciendo que no. Muchas veces, no sé si depende de vuestros calendarios, de vuestros países, pero muchas veces me habláis del día anterior siempre. Entonces, yo os tengo que contar que este mes la ducha de azúcar, que es para traer el amor, se hace el miércoles, ¿ok? Entonces, yo ya lo avisaré mañana. Mañana daré la misma explicación de siempre, como cada vez que la anuncio. Pero como mucha gente sabe que el martes, o sea, hoy entra la luna creciente, mucha gente lo va a hacer hoy martes, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre os he dicho que cuando las duchas caen en martes o en sábado, no es bueno hacerlas, porque en martes rige el planeta Marte, que es el dios de la guerra, y obviamente no queremos revolver demasiadas energías tensas. Entonces, se hace el miércoles, no pasa nada porque en este caso sea un día más. De hecho, estará bien porque además favorecerá la comunicación con el amor, porque el miércoles rige Mercurio que representa la comunicación. Entonces, no lo hagáis hoy martes, aunque en vuestros calendarios veáis que es luna creciente, no lo hagáis en martes. Y si en vuestro país entra en las últimas horas del lunes, tampoco lo hagáis, porque tiene más poder el miércoles, ¿vale? Pero yo ya lo confirmaré mañana. Yo mañana volveré a dar el aviso, como cada día lo he estado haciendo, ¿ok? Como cada, perdón, cada día no, como cada mes lo he estado anunciando como siempre. Pero quería hacer este matiz para que sepáis que no se hace en martes, que aunque entre en martes, se hará el miércoles, que además tiene más poder para el amor. Así que, a esperar. Y si ya lo habéis hecho, porque hay mucha gente que no sé por qué, pese a que siempre digo que aviso, luego hay gente que lo hace dos días antes, tres días antes, que no sé muy bien por qué lo hacéis, pero bueno, pues no lo repitáis. No se puede repetir. Ya se explican las instrucciones que solo se puede hacer una al mes, o una de sal, o una de azúcar. Las dos se pueden hacer, por supuesto, en cada luna correspondiente. Pero si ya has hecho la de azúcar, hace hoy, o ayer, o cuando fuera, no. Te vas a tener que esperar al mes que viene, porque no se puede hacer dos veces en el mismo mes, porque el impacto energético es muy fuerte. Y más vale esperar un mes. No pasa nada, porque tengas que esperar un mes. No se va a acabar el mundo. Al menos no por ahora. Bueno, que tengas un día maravilloso. Quería aclarar esto. ¡Hasta mañana!